Quiero recordarles, mañana 7 y 30 de la mañana vamos a asistir todos los usuarios del Hospital Regional del Magdalena Medio para que renovemos nuestra alianza de usuarios. Es muy importante que ustedes participen, es importante que ustedes voten y también tienen todo el derecho de ser elegidos. Tenemos que entre todos hacer crecer una institución y la opinión suya, la opinión de quienes hagamos parte de este proceso es muy importante para este crecimiento. Entonces participemos, veamos por favor, sigamos nuestras redes sociales, ahí están los requisitos, está el horario y está toda la información que usted requiere. Cualquier información se puede comunicar con nosotros, pueden asistir igual a las 7 y media de la mañana. Los espero para que entre todos hagamos crecer nuestra institución.